Si estás pensando en estudiar inglés, tenés una oportunidad en la Biblioteca María Tejeda de Lastra. Allí comienza, en el próximo lunes 27 hay una reunión informativa y es a las 19 horas. Podés acercarte. Los cursos están destinados a niños, jóvenes y adultos. Así que, información lunes 27 de marzo a partir de las 19 horas en la biblioteca. Y vamos a continuar con UNO TV. En este caso, estuvimos en la sala de dioramas donde se llevó a cabo una capacitación para quienes desempeñan funciones en oficinas de turismo. Hablamos con Mariela Sandoval. Ella es representante de la Subsecretaría de Turismo de la provincia. Estamos dando un curso de capacitación denominado FOIT, Fortalecimiento de las Oficinas de Informes Turísticos, a raíz de un requerimiento de capacitación de las oficinas de informes, tanto de sala de dioramas como de defensa civil y turismo de la Municipalidad de Cutralcó. Para nosotros es un placer poder llevar esta propuesta, traer esta propuesta en forma presencial. Es un curso que desde la Subsecretaría de Turismo se ha dado a informantes turísticos de toda la provincia, en forma virtual, en cuatro ediciones. Y desde el año pasado se está haciendo lo mismo en forma presencial para las localidades que así lo requieren. Un gusto trabajar en contacto con las localidades que quieren trabajar por el turismo. Y el interés comienza por la capacitación, así que estamos siempre a disposición de colaborar y de trabajar en conjunto con todos ellos. ¿Los principales ejes temáticos que se abordan? Se abordan los ejes principales de conceptualización de turística, los conceptos básicos del turismo, el patrimonio natural, cultural, tangible e intangible de la localidad en un módulo denominado Turismo y el Patrimonio, justamente, son cinco módulos en realidad. En otro tercer módulo hablamos del núcleo de las oficinas de informes, de la organización misma de la oficina de informes. Y en un cuarto módulo la información y el rol del informante turístico como anfitrión, en principio de la oficina de informes turísticos, OIT para nosotros, y de la localidad. Y obviamente de la provincia de Neuquén. Y un quinto módulo, hablamos de la calidad en el servicio de atención. Trabajamos por llegar a un servicio de excelencia, abordando todos estos módulos de conceptualización básica de turismo, como para ubicarnos y conocer más detalladamente a la demanda que tenemos, como para clasificarla, satisfacer sus inquietudes. Patrimonio, para poder trabajar y poner en valor algún patrimonio, algún lugar que nosotros sabemos que nos demanda, perdón, que la gente visita, que solicita información. En organizarnos adecuadamente, en trabajar en un sistema de información integrada, con otros puntos de la provincia, con todos los corredores que integran la provincia de Neuquén. Y en llegar a satisfacer al turista que visita la provincia de Neuquén y fidelizarlo. Que vuelva, que regrese a la provincia de Neuquén, que ese es el objetivo de toda la subsecretaría y esperamos de todas las oficinas de informes turísticos. Más allá de los temas que ustedes plantean, ¿se hace de manera conjunta con quienes participan un análisis del servicio turístico que se está prestando, en este caso, en la ciudad de Cutalcó? Sí, cada módulo plantea, aparte de una introducción teórica, la realización de actividades en forma individual y en forma grupal, como para discernir y desmenuzar el tipo de turista que presenta la localidad, las necesidades que se observan, en qué tenemos que trabajar para llegar a satisfacer esas necesidades, cómo estamos ubicados, como qué centro de distribución, de escala, analizando cómo trabaja la oficina de informes, qué pautas o qué herramientas necesitarían para trabajar mejor. Primero tenemos que conocernos y ellos detallar cómo están, como para ver qué se puede ofrecer y en qué otras pautas se puede colaborar para que puedan desarrollar mejor su función. Envalorizar a los informantes turísticos, también trabajar y conocer cómo están, motivarlos, saber que es el capital humano, es la base de este desarrollo, por lo tanto también trabajar en su motivación y cómo tenemos que hacerlo partícipe de todas las decisiones.